¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muerta a manos de cuatro valientes héroes. El señor del castillo fue rescatado y Agler's Broom podría descansar una vez más. Por ahora... ¡La jugada de la partida! ¡No lo digas! ¡El efecto como Revi! ¡No lo digas! ¡La jugada de la partida!